¡Suscríbete al canal! Ahorita yo creo que es bien común tener celular. ¡Bájale esa madre, loco! Como a los 11, 12, 5, a los 9. Veo, ahorita es muy común, o sea, yo creo que a temprana ya tener celular, loco. Es que sí es clave tener comunicación con tus papás y eso cuando sales, por ejemplo. Pero les digo, yo personalmente sí me tardé un montón en tener celular. Bueno, un montón comparado ahora, claro. Les digo, yo a los 15 tuve mi primer celular. Antes creo que llegué a tener iPod, pero sí era muy básico, por así decirlo. De hecho, creo que en mi cumpleaños número 15 exactito, mi mamá me regaló un celular. En la mayoría pone entre 10, 11, 12, por ahí. Pues yo a los 15. ¿Cuál fue su primer celular? Ya que estamos. El mío fue un iPhone 5C, me acuerdo. Era como de plástico. No te voy a mentir, fue un muy buen primer celular. No les quiero mostrar solo mi cabeza, pero es que si no, no veo mío. ¿No saben cuáles eran los celulares más típicos antes de que estuviera todo lo de los iPhones? Los BlackBerrys, no sé si se acuerdan. Yo, de hecho, hablando de BlackBerry, yo me acuerdo que yo tenía un pez. Tenía un pececito. Y ese pececito, me acuerdo que se llamaba BlackBerry. No me acuerdo ni por qué verga le pusimos así. O sea, sé que era por el teléfono, pero pues no sé si tiene una historia detrás. Y me acuerdo que ese pececito, o sea, nos duró bien un poquito, loco. Nos duró como una semana y luego se murió. Y era un pez beta. Y mi mamá fue de que, no, está durmiendo. Y yo, pero mamá, ¿por qué te lo llevas al excusado? Es que para que duerma bien. Porque en la pecera no tiene espacio para dormir. Y yo, bien pendejo. Ah, sí, mamá. Huevos. En menos de lo que yo pensaba, mi pez ya estaba con todas las cacas de la ciudad. Erick, qué triste. Después de BlackBerry, surgieron varias mascotas también. Compramos una pecera gigante, amigos. O sea, era una pecera. Me acuerdo, venía como con 30 y pico peces diferentes. Y también comprábamos, a cada rato comprábamos peces nuevos. Y me acuerdo que un día se la dejamos a una vecina. Y nos fuimos de vacaciones. Llegamos, de 30 peces había, quedaron como 4. O sea, literal, la vecina, no sé con qué cara, o sea, yo no, yo, yo ni me acuerdo. Porque la recibieron mis papás. O sea, literal, creo que no les dio de comer y se comieron entre ellos. Bueno, había un pez que era gigante que se llamaba Silver Dollar. Tenía, tenía un parentesco lejano con las pirañas. Esa maresota creció tanto. Y, o sea, que literal, yo tengo la teoría de que esa madre se comió toda la pecera. Tiene unas ganas de esa madre, no mames. O sea, porque ya, ya le tenía como coraje ese pez, güey. Se comía todo. Entonces llegó un punto que dije, sabes qué, me lo voy a echar a la plancha. Y me enojé. Me enojé un día y, pues nada, calenté el comal, le puse aceite, saqué el pez de la pecera. Y ahí, pues, al comal. No, no es cierto, ¿te imaginas? No, no soy tan culero. Yo no soy como ese hijo de puta. No, pero ¿te imaginas que me lo hubiera echado a la plancha? Hubiera estado cagado. Ah, hoy tenemos gorrito porque estamos en épocas navideñas. Y que se nota el espíritu. No te voy a mentir, yo siempre, nunca he sido una persona muy así de espíritu navideño. O sea, me gusta la Navidad, pero no es como que... No soy como esas personas que se la pasan escuchando villancitos y la mamada. Nada más que ahora como soy un payaso de internet... ¡Oh! Ah, chingar a su madre. Casi me hace cagada, loco. ¡Ay! ¡Ah! Extraño jugar con gente mala. ¿Por qué soy rango tan alto? Uy, acabo de pisar la... Acabo de pisar esta cámara que estaba en el piso. Amigo, literal, tengo un desvergue. Siempre que hago un compras de pánico, mi cuarto se convierte en una bodega. En este momento tengo cajas en todas partes. Un chingo de ropa en la cama. O sea, tengo que acomodar todo. ¡Uy! Ese back to back, amigo. ¿Vieron eso? ¿Vieron esos reflejos de pum, muerto, pum, muerto? Esa play estuvo buenísima, loco. No tuvieron tiempo de nada, hermano. ¡A huevo! ¡Uf! ¡Uf! Amigos, estaba... ¡Uf! Tensísimo porque sabía que ese voy a ir a tryhard. Y quería ganar una partida. Nice. Me gusta... Me gusta bastante el Battle Royale de... De móvil. No sé... No sé qué tiene que... Lo siento muy bien logrado. O con la batería del móvil. Sí le dura bastante la pila. Pero ¿saben qué pasó? Se me chingó mi cargador. Ahorita no tengo cargador. Entonces se lo tengo que andar pide y pide a Hasbik. Tengo que ir a comprar uno. Hoy iba a comprar uno, pero... Me dio un chingo de flojera salir, la neta. Tengo que ir checando la batería. ¿Te imaginas que llevo al final y... Por culpa de la batería se me apaga? ¿No has pensado en agarrar el Xiaomi para que sea el cel de los juegos? ¿Y no batallar con tus notice en tu cel y que si está cargado o algo? Mira. Tengo una teoría de que por... Digo, por tener la calva descubierta a Deer... Como que te llegan más ideas. Vámonos. No me da. No me da. Easy double. Todo bien. Soy yo puros bots en Battle Royale. No, de hecho... Bueno, es que siento que se va poniendo con gente cada vez más buena según vayas subiendo. Y no, sí me ha tocado con gente muy buena. De hecho, gané una. Ok, este güey sí está menso. Pero este güey tiene skins y todo, es lo que me extraña. O sea, se puso a tirar un humo y no sé qué tanto. Entonces desconozco quién es quién, ¿sabes? Quién es un pro player y quién se acaba de descargar el juego. Hasta eso, la gente buena de celular... Siento que a los de emulador se los chingan. Digo por los torneos, los Mobile Royale y eso. Me ha tocado jugar varios, pues... Pincha, los que son buenos en celular... O sea, se hacen un montón de kills y se mueven bien raro. O sea, que se mueven así y te van... Te agarran a balazos mientras se despisan. No, te hacen una rutina. Aguántame las carnes. ¿Estás? Y aguántame que está el otro, ¿eh? Adiós, popó. Eh, y aparte fue get shot. Ya tenemos 5% para ganar esta partida. Pobrecito. ¡Oh! ¡No! ¡No! El escudo bien utilizado, bro. La triple y la kill de sniper estuvo incredible. Ahí me pudo haber muerto. Easy peasy, loco. Me hicieron... Me hicieron un sándwich feo. ¡Wey! Se puso a lootear. ¡Pobrecito! ¡Oh, verga! ¡Malísimo mi comp... ¡Hola! Ok, esa madre sí está OP, ¿eh? Pues se me va a acabar la pila del celular a mitad de partida, loco. Tengo 3%. Por favor, esas 9 personas que quedan. No mames, está la máquina esta. Esa madre no está súper OP. Mira, no la voy a agarrar porque soy una persona con... Miedo, porque no veo... Oh. Ok. Soy una persona con valores y principios. En este teatro no me la llevas. Se ve tu gorrito en cámara. Es que, amiga, tengo que ver el celular. ¿Cómo quieres que juegue así? Perdón, yo sé que solo se ve el gorrito. Pero es parte de jugar en... En mobile sin batería. ¿Por qué se ponen a tirar granadas? Sí, bro. Oh, ahí es. Oye, llevo 16 bajas, ¿eh? Tráiganme a Thanos. Oye, si... Imagínate la troleada de que se me apaga el celular justo. Por favor, que no pase eso. No se maten, no se maten. Son mis kills, son mis kills. Verga. Oh. No se maten, ni me vio. Ok, el último. Por favor, ¿cuánta pila tengo? 2%. Bueno, si fuera un jugador de mobile, eso sería un videazo. Gano mi mejor partida por 1%. Oye, bro, es que mira el círculo. ¡En el pie! Nice. No, no, no. Me vale marido. Con sniper. Con sniper, bro. ¿Cuántas kills me hice? 18, loco. Mi camino tiene forma de absolutamente nada. Como una constelación. La constelación de Tupu. 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 ¡Gracias!